Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de CityToy, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo unboxing, me alegra mucho veros por aquí. Hoy tenemos un unboxing de un juguete, un juego, un juego muy original, Geomat, ¿lo queréis ver? Vamos a verlo. El set que os queremos mostrar incluye 86 piezas y es recomendado para mayores de 5 años. Vamos a abrirlo. Ya lo tenemos abierto. A ver, a ver. 86 piezas de Geomat. Tenemos las varillas imantadas con las bolas. Vamos a ver las instrucciones, muy importante. Una bolsa con piezas. Ahora veremos para qué sirven unos discos de color naranja, muy chulos y un disco mayor. En las instrucciones nos muestran cómo montar 3 hasta 3 composiciones, 3 formas. Vamos a montar una de estas 3. Vamos a ir abriendo estas bolsitas. Esto es el juego base, el juego principal. Consiste en unas bolitas y unos palos magnéticos, unas varillas magnéticas. Mirad el poder magnético de Geomat. ¿Qué os parece? Los elementos del mismo polo se repelen, pero si son de polos opuestos se atraen. Mirad, en sí, esto es el Geomat. Juego magnético con varillas y bolitas. Incluye más piezas para montar una construcción más divertida. Y tenemos unos discos naranjas. No sé muy bien, ahora veremos para qué sirven. También tenemos esta otra bolsa con más piezas. Y por último, este disco. Para formar una construcción mayor. Vamos a ir por pasos. Primer paso. Para el primer paso utilizaremos esta pieza. Parece que tiene como un carril para la bola. ¿Veis? Ahora veremos. Hay que montar 4 alrededor como esta. Que también tiene un carril más pequeñito. Esto es lo que se conoce como un cojinete de rodamientos. Ya tenemos las aspas de nuestro molino. Más difícil todavía. Pero ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Ciudadanos, ¿qué os parece esta construcción? Nosotros solo tenemos que hacer girar la primera torre y con la puerta magnética hace girar la segunda. A ver si conseguimos que gire muy deprisa. Hay que tener cuidado porque si nos equivocamos lo que hacemos es lo contrario, frear. Venga, venga, ahora. Muy bien, ciudadanos. Y hasta aquí nuestros experimentos con Geomat. ¿Qué os han parecido? Decídmelo en los comentarios. Si además nos dejáis un like, lo agradeceremos muchísimo. Nos encantan vuestros likes. Ya sabéis, si todavía no sois ciudadanos de City Toy, es muy sencillo. Solo tenéis que suscribiros. Formaréis parte de esta gran ciudad. También si le dais a la campanita, recibiréis un mensaje con cada nuevo vídeo. Y no os perderéis ningún vídeo. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué os parece Geomat, qué os parece este vídeo. Y seguiremos haciendo más vídeos de juguetes muy chulos como este. Hasta muy pronto. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, amigos!